Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un tema de customización. Vamos a ver primero el tema, community tweak tool, vamos a ver el tema y luego veremos los repositorios para instalarlo. Se llama Dorian TM, es un tema oscuro, negro con azul, os enseño de las ventanas. Lo podemos combinar con iconos zone, que ya los tenemos de otra ocasión. Vamos a probarlos con... ese pitidito es el twitter, zone color sky, para que nos ponga, como está combinado el negro con el azul, pues lo combinamos también. Y el wallpaper aunque es azul, pues lo voy a cambiar y le voy a poner uno de zone color también, en tonos azulados, que es lo que recomienda NoseLab como combinación óptima. Como tenemos los wallpapers de zone colors, vamos a poner este que es un amanecer. Este queda bien con el tema, para que todo quede a juego. Y ya lo hemos customizado. Así tenemos customizado Ubuntu y queda chulo. Pues este tema, Dorian, se instala de la siguiente forma. Os voy a enseñar la página que viene, que es de NoseLab, que siempre saca muchos temas de customización, de iconos y de wallpapers. Si os gusta cambiar la imagen de Ubuntu, pues esta página es recomendable, porque saca muchos temas en sus propios repositorios, para cambiar el aspecto de Ubuntu, los iconos y demás. Está tardando en abrirse. Es que seguro que si lo abro otra vez me va a abrir dos ventanas, porque lleva toda la tarde haciéndolo, y ya Ubuntu y yo ya somos conocidos. Bueno, pues no me ha abierto una. Bueno aquí tengo NoseLab. Tengo un acceso directo. Me ha abierto dos ventanas, ¿veis? Es que ya me lo conozco. Ahora me las cierro las dos. Tengo que volver a abrirlas. Está juguetón Ubuntu hoy conmigo. Como le estoy dando caña, dice, no me dejas en paz, pues yo a ti tampoco. Entonces la primera no me abre Firefox. Y cuando le doy otra vez, me abre dos ventanas. Está... Está cachondo. Ya hombre, ya me la he abierto. Pues a ver si me deja enseñaros la página de NoseLab, que acaba de salir publicada esta actualización de este tema de customización. Yo estoy siempre pendiente del último que sale para enseñaroslo. Y digo la fuente, para que no me digan luego que copio, sino que obtengo información. Hombre, no creo que haya nadie que se invente los temas de customización. Los busca en cualquier sitio y luego da los repositorios y da la fuente o no la da, pero habrá pocas personas que se inventen los temas de customización. Algún creador habrá por ahí, pero la mayoría no creo. Así que que me crucifiquen por haber puesto un vídeo de omg Ubuntu. Pues no lo sé. Me ha dolido, la verdad. No, hombre, hay opiniones para todos. Quien opine así, pues también es respetable. Bien, ahora aquí está. Como hemos hecho, nos recomiendan a ZoneColor para iconos, ZoneColor para el wallpaper, lo hemos puesto igual. Y los repositorios, pues son los que siguen. Os los voy a enseñar. Es del repositorio de Nobslab. sudo addapt repository ppa nobslab barra temes sudo apt get update sudo apt get install dorian teme y luego con Ubuntu tweak tool pues lo lo instalamos con Ubuntu tweak tool o con con Ubuntu tweak también lo podemos cambiar con Ubuntu tweak también podemos cambiar el tema como bien sabréis ya que lo tenemos pues lo podemos utilizar nos vamos a ajustes nos vamos a a tema y aquí también nos saldrá el tema que está Dorian teme Zorn Color Sky voy a cambiar el icono el icono del puntero también le voy a poner white glass tema de ventana está ambiance pues también lo cambiamos el tema de las ventanas lo cambiamos a a este tema que hemos puesto nuevo que es Dorian teme le ponemos todo igual en Ubuntu tweak y voy a cambiarle el wallpaper desde aquí porque este me parece un poco soso vamos a ver si encontramos el love wallpaper uno más bonito aunque sea en tonos azules y terminamos la customización redonda tiene que ser una combinación entre negro y azul que es el tema Dorian negro y azul a ver los que nos recomienda pues este por ejemplo es negro y azul vamos a cambiarlo hemos tenido suerte y en la primera recomendación he encontrado uno en estos tonos a ver si está bonito se ha cerrado Ubuntu tweak y no me lo ha cambiado me ha hecho la jugarreta bueno esto es no sé lo que pasa que a ver si ahora vuelve a salir un tema apropiado love wallpaper esta herramienta de wallpapers está muy bien porque tiene millones de wallpapers y podemos cambiar cada 10 minutos de fondo de escritorio y tenerlo a nuestro gusto y así no nos aburrimos estéticamente que no es que sea fundamental pero también es importante estar a gusto con nuestro entorno de escritorio lo que entra por los ojos pues parece que cambiamos de sistema operativo porque ya en Windows Mac OS que siempre están igual como mucho puedes cambiar el fondo de escritorio no tienen la versatilidad que tiene Ubuntu ni por asomo pues bueno hay azulados hay opciones pero azulado con oscuro no hay no ha salido ninguno pero vamos a elegir uno que me parezca apropiado este tiene un dibujito este es muy azul y este tiene aquí algo unas cosas curiosillas hay colgadas no sé voy a ver más no he visto ninguno que me vuelva loco salen de la NBA y todo lo que os guste si os gusta el fútbol la NBA salen de manga la verdad que está muy bien y solo nos guarda el que tengamos instalado en ese momento cuando instalamos otro no nos lo acumula o sea lo podemos guardar si queremos pero solo nos conserva el instalado en ese momento pues aquí ha salido uno de Apple en azul uno de un avión esta de los relojes está chulo parecen relojes de Dalí pues este lo descarga y el que tiene de la vez anterior pues lo borra lo sobreescribe para no acumular este está chulo relojes Dalí con el tema con el tema negro y azul ¿de acuerdo? pues nada hasta aquí este vídeo amigos un saludo y hasta el próximo vídeo